El Bikini, el Bikini, que se ponga, que se ponga el Bikini. El Bikini, el Bikini, que se ponga, que se ponga el Bikini. A mi best en a la rusa, el bikini, El crecí de un cuerpo que va de medio, Tenía la antena bonito dibujo, Ya la estrenando dos, Si la estudia es un piquillito de un penecimico, Vamos a traer Tengo los policiales que ven Seguro a todos los que sepan Que el traje no se puede Ay, queridini Amarillo